Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, aún sigo con algo de gripa Hoy, pues me aburrí de estar dentro de la casa esperando a que la gripa me pasara Ayer me apliqué una inyección para que me calmara los síntomas Me los calmó bastante, sin embargo todavía tengo afonia, los oídos no oigo muy bien Sin embargo, salí un rato porque ya estaba realmente aburrido, metido en esta casa Y salí a hacer una prueba con el drone Les había comentado que quería llevar el drone a una distancia más o menos de un kilómetro Ya la había llevado a 700 metros, primero a 500 metros, luego a 700 metros Pero no había llevado la memoria para grabar y poder hacer el video Entonces salí a una zona que queda cerca de aquí, como a unos 5 o 7 minutos en un automóvil A un lugar donde conozco, donde suelo jugar Airsoft Y hicimos la prueba La prueba se encuentra en este video En el canal de Efoxet Gordo Friki Mi otro canal Y está el video completo Aquí les voy a mostrar unas pequeñas escenas Pues de la parte donde logro llevar el drone a un kilómetro de distancia Realmente se pierde, uno solamente ve un puntico, un pixelito en el cielo Que es el drone Hay que tener la vista muy abusada para poderlo ver Como fijar una línea en el horizonte Y buscar el drone en esa línea Y así uno no lo pierde de vista Sin embargo es muy difícil verlo Pero la señal llega hasta el kilómetro De hecho, la prueba máxima de este drone Según he visto videos en Youtube Es 1.8 kilómetros Hay gente que lo ha llevado a 2 kilómetros Entonces, pero Pues para mí Un kilómetro es bastante De hecho Según las regulaciones colombianas Para el aeromodelismo y estas cosas Hay que volarlo a cierta altitud 170 metros como máximo Y no sobreparasarse También de cierta distancia Siempre y cuando Uno no pierda también de vista El drone Que es muy importante También pues para el aeromodelismo Hay que hacerlo en campo abierto Y lejos de donde uno pueda causar Algún tipo de daño a personas Entonces, áreas que no estén pobladas Entonces pues busqué el espacio para hacerlo Y ese espacio está realmente cerca De el estadio del Deportivo Cali Aquí en el video que está viendo en este momento Ven como en el control En el FPV Muestra 107 metros de elevación Y un kilómetro Y 83-82 metros De distancia Y vemos el El estadio del Deportivo Cali Cuando el drone se voltea Y trata de hacer el Return to Home Porque perdió La 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 señal momentáneamente Volteó y pudo ver El 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 estadio La próxima vez Hago un video diagonal Para llegar lo más cerca que pueda No 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 creo que alcance a llegar Pues Pero Lo más Lo más cerca Que Que pueda llegar al Al estadio del Deportivo Cali Una vez más Quería comentarles Pues Esta Proeza Siempre fue un poquito difícil Aunque el drone camina Va y vuelve Con la pila Sin ningún problema Con la batería Sin ningún problema Pues Siempre fue Un poquito difícil Orientar la señal Y este tipo de cosas Recuerden Que yo estoy Refando el otro drone El drone Rojito Con blanco Que ven allí Perdón Que es el Hubsan H502 E Acá abajo Está El link También Del concurso Y No se olviden Compartir este video Dar like Y suscribirse Al canal Yo soy EFoC Desclasificado Un enfoque Diferente De la tecnología Informática Chao